100% guerrerense Es crecido en California Le dicen el paya y no lo busquen Porque no haya ni hasta el 100% con la gente que lo respalda Tantas cosas le han pasado pero sigue bien firmes en la batalla Trece años lleva encerrado Pocos años los que faltan Estado en estado el viejo se la ha navegado En la tanta lo han mirado su gente le dice el paya De sus gustos buen licor para tomar Y nada más que no hagan falta Enamorado siempre ha sido Alegre y muy aventado No le teme la muerte y no presume de valiente Y trae respaldo de su gente por ser algún inconveniente Al millón está con ese señorón Y aquí andamos siempre a la orden con papaya Un saludito a su rapi Hasta canta y hoy ya ves boom Eso Saludo para sus padres Siempre los trae en la mente Benito y Zenaida vieran como los extraña Y todas sus enseñanzas en su mente lleva guardadas Respeto a quien respeto merece Está el millón con su red Habrán pasado los días Habrán pasado los años El paya está activado y con su gente trabajando Y aunque se encuentre encerrado Es un hombre muy respetado Con el scrapi lo verán disfrutando Al cine el viejo siempre ha estado Saludos al barrio voy El paya ya la libró Tranquilo y relajado El viejo se la ha navegado Desde adentro laborando En 2023 esperando Ya dos años son pocos los que le faltan Pronto nos vemos mi raza